Hola, me llamo Roberto Sánchez Pierola y por encargo de la Casa de la Literatura Peruana voy a hablar acerca de las experiencias performativas con el sonido. Para quien le interesa la exploración, experimentación e improvisación sonora, las herramientas y técnicas que se pueden aprender permiten desarrollar proyectos sonoros y profesionales desde otras perspectivas. Por ejemplo, se aprende a relacionarse con la voz, lo cual permite ser más consciente sobre el potencial que uno tiene para poder llegar a transmitir, ya sea solo ruido o algo definido. Asimismo, se puede entender la importancia de la relación del sonido con el espacio, lo cual es útil para poder plantear propuestas personales de intervenciones artísticas que quizás antes uno no se hubiera animado a desarrollar por la falta de práctica y teoría. Además, se pueden organizar dinámicas para los niños a través de la escucha activa o proponer ejercicios basados en la exploración sonora. En general, los tres talleres, los meses de laboratorio y el proyecto final brindan conocimientos para continuar con un aprendizaje constante a través de la experimentación con diferentes manifestaciones artísticas. Con una acertada y bien llevada metodología para la investigación y experimentación en el campo del teatro, se puede motivar a los participantes y realizar un buen trabajo en potencializar las habilidades, conocimientos espíricos y académicos enfocados hacia la búsqueda de la transfiguración del sonido en sus diferentes manifestaciones performativas en locaciones específicas. La edición y manipulación del sonido para ser expuesto en un lugar tiene una serie de códigos implícitos y explícitos susceptibles de ser explorados. En gran medida, esta dinámica ayuda a los artistas audiovisuales a ver más allá de las fronteras de un dispositivo tecnológico y plataformas convencionales. En el ámbito humano, se aprende a contemplar el sonido venido de cualquier ser o ente capaz de emitir ondas sonoras. De alguna forma, se realiza una introspección, exploración de la identidad del yo, el otro y su interacción en el mundo actual. Se enseña a buscar nuevas formas de expresión sonoras a través de la edición, no sólo de un ordenador o aplicativo, también en el uso del cuerpo y materiales acústicos sencillos y complejos. El desarrollo de los temas tratados muestra que el teatro puede actuar como un núcleo importante que acopla diferentes disciplinas del arte para viabilizar mejores sensaciones e imaginarios individuales y colectivos culturales. En conclusión, en una coyuntura donde es necesario que los profesionales puedan capacitarse e involucrarse en el ámbito del arte, la Casa de la Literatura fomenta de manera positiva este tipo de actividades.